Ok, si está viendo esto es porque se me está viendo fea la imagen, sin embargo ahora se me va a comenzar a ver bien The Flash, The Flash es una serie a mi gusto muy buena, es una serie que tiene un inicio, un final marcado Y si bien yo estoy haciendo este video sin haber visto todas las temporadas, porque bueno son muchas, aparte episodios muy largos Muchos episodios por temporada, se me hacía muy difícil hacer este video, haber visto toda la serie Le voy a hacer una reseña a lo que vi, que ya de por si es muchísimo lo que vi Esta es mi reseña y crítica a The Flash A medida que vamos pasando el tiempo y vemos The Flash y lo vemos más a ojo y reojo y decir Ah ok, estos detalles, nos damos cuenta que es una historia muy bien armada, muy bien marcada Con personajes muy definidos y argumentos muy estables, que por más que pase el tiempo no van a dejar de ser tan palideros Por decirlo así, como jugaron con la línea del tiempo entre varias secuelas, tierras, series, está muy bueno Lo único que no me gustó, por decirlo a grandes detalles, es como estos que trataban de unir demasiados episodios con Green Arrow Para mi eso fue forzar demasiado los dos públicos A mi me hubiese gustado que no se tenga alguna que otra referencia, un capítulo compartido, un crossover y ya está Pero no, tenemos como dos o tres crossovers por temporada, no es por nada, pero a mi no me gusta Quizás son menos, no lo conté obviamente, quizás solo son uno o dos, pero yo los noté demasiado excesivos Y a mi parecer no me gustaban nada, sin embargo, bueno, ahí está el público Y estos crossovers es el primer punto que quiero marcar para desligarme de las otras series y solamente hablar de Flash Flash o The Flash, como le quería decir, está en Netflix, ok La puedes ver ahí, como quieras, voy a decir, en mi caso no la veo por ahí, pero bueno Puedes verla donde vos quieras El actor principal de esta serie es el que hace que la magia fluche, por decirlo de alguna manera A mi gusto es un actorazo, es un actorazo Y hay un punto remarcante con esto de los actores, porque hay algo que en serio me parece muy... Antes de hablar de la serie en sí, me gustaría resaltar un punto Lo que vemos en la gran pantalla no es un cómic, no es un dibujo, o sea, es gente de en serio Y hay varias actuaciones que vos te pueden gustar o no En mi caso, la actuación que no me gusta, por lo que no me guste ya está Es la de Jay Garrick, ok, es el villano de la segunda temporada Es el que hace The Zoom, a mi parecer no me gusta, lo voy a dejar claro Lo dejo ahí, el que quiere lo agarra y el que no quiere no lo agarra A mi no me gustó, dejémoslo ahí Desde la primera temporada se nos va marcando un Flash bastante definido Un Flash que va a por lo que él quiere, no le importa a la gente o lo que sea Parte de la primera temporada, luego de la segunda parte, por decirlo así Vemos a un Flash más preocupado, que sabe que las decisiones que él toma afectan a las demás personas Y que el acelerador de partículas se va dando cuenta poco a poco de que no fue algo bueno Además podemos ver como su relación de Wells va partiéndose poco a poco Primero se hace más fuerte, después se desgasta, se hace más fuerte, se desgasta y así Hasta que hay un punto quiebre final en el que nos damos cuenta de que Wells es una mala persona Y es malo y mata gente y mata a la mamá de barrio y todo eso La última escena de la primera temporada a mi me dejó los pelos de punta Yo no había entendido a la primera y la volví a ver, lo confieso, vi el capítulo tres veces para poder entenderlo En distintos tiempos obviamente, lo vi la primera vez cuando terminé de ver la primera temporada Porque bueno, era el capítulo final A mitad de la segunda y ahora casi antes de comenzar la tercera Para entenderlo bien y entender el final porque es muy bueno, sin embargo Es un poco que te quema la mente entenderlo pero está muy bien A la primera vez que yo vi el final de la primera temporada Dije, wow, está muy bien Obviamente se me hizo la piel A medida que iba viendo la segunda temporada y me di cuenta de que Wells estaba vivo Decidí volver a abrir el primer capítulo por si no había entendido algo Y ahí lo comencé a ver de otra manera ¿Vieron esto de que ves una peli y luego la volvés a ver y ves detalles? Bueno, en esta temporada me pasó a otra vez Cuando volví a ver el final me di cuenta de que en una parte Cuando Thumb se convierte en Wells, usa una máquina ¿Ok? Dejámoslo ahí, esto simplemente es para introducirlo después a la temporada 3 En la temporada 2 cuando nos damos cuenta de que Wells está vivo O sea, pero no es ese Wells sino que es el otro Wells Y Tierra 2 a mí no me gustó para nada como incluyeron a Tierra 2 No me gustó Me parece que hubiesen podido jugar más con las líneas del tiempo Que ya habían jugado bastante Antes de tratar de meter a la Tierra 2 Con eso de Tierra 2 yo lo dié ¿Ok? Lo dié Mira, mito, dejé de ver la serie por eso Temporada 2, capítulo 6 lo dejé ahí Y hace poco lo volví a remontar Sin embargo la dejé ahí En el sexto capítulo de la temporada 2 No, dije el segundo capítulo de la temporada 2 No, en el sexto capítulo de la temporada 2 lo dejé Luego lo comienzo a ver y demás Esta es una serie que si te gustan los viajes en el tiempo como a mí Te va a encantar la serie, la vas a amar Es una explosión mental El personaje que hace de Barry comienza a ser muy estúpido Como dije Está muy emocionado y está como que Ah, sí, ah, pero qué le digo A medida que pasa el tiempo se lo ve como más serio Ahí bien más Ok, bueno, sí Luego volvemos a ver un Barry más bromista Y luego directamente me parece que mataron al personaje O sea, lo llevaron al extremo Como dejaba de ser gracioso y serio O sea, ser serio y tener momentos graciosos en la trama A él ser, como tratar de ser gracioso Y terminar siendo aburrido O sea, dejó de ser una serie seria Con momentos divertidos A ser una serie divertida Con momentos forzados A mi parecer también aburridos Pero que se notaba que querían hacer algo, no sé, chistoso Básicamente hicieron algo por error Que funcionó Y trataron de hacerlo que no sea por error Y les... se les cagó Básicamente Los efectos especiales de Flash en la primera temporada A mí me impresionaron Y eran muy buenos O sea, muy buenos Y luego en la segunda Parecía un crossover cosplay mal hecho de una chica de 14 años Algo así ¿Qué? ¿Me llama Joe? Algo así En fin, a mi parecer dejó de ser, como ya lo dije Una serie seria Que yo me la tomaba en serio y la veía bien atento A ser una serie que bueno Qué sé yo A veces también me gusta más ver una serie que sea seria Y me enfoco en entender la trama Y cuando esta serie que yo la miro por ser seria Comienza a ser chistosa No me gusta O sea, por eso me voy a ver una serie que haya sido chistosa desde el principio Sinceramente me hubiese gustado que toda la serie Aunque esto suene muy raro Y sé que va a sonar muy raro Hubiese preferido que termine en la primera temporada Y extender la trama a Tierra 2 Eso me parece una pelotudez Desde ya, una pelotudez Desde lo de las brechas, genial A muchos le habrá encantado A mi me pareció una pelotudez Y dejame que esto lo voy a hacer en vivo Sin edición Tess Acabo de la guiar la cámara ¿Me estás diciendo que acabo de la guiar la cámara? En fin, acabo de trabar la cámara Por eso se me ve super mal Yo soy Tino de Destinivo Y nos vemos en la de problemáticos Adiós